Te busqué, te busqué Cielo y tierra, la luna se fue En el cielo, la distancia Mil recuerdos asociándose Ya cansada De buscarte, pierdo toda esa fe Las estrellas me rodeaban Y yo aquí volviándote Olvidándote Olvidándote La distancia infinita Recorría la libertad Me doy cuenta Que estoy sola Que estoy sola Emprendí el vuelo Otro lugar Ya cansada De buscarte De buscarte Olvidándote 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y yo aquí olvidándote Y yo aquí olvidándote Olvidándote Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y yo aquí olvidándote 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!